La jornada de huelga convocada para hoy en Renfe y Adif por el sindicato CGT transcurre sin incidentes, según la compañía de transporte ferroviario, que ha destacado que los servicios mínimos fijados por fomento se están cumpliendo con normalidad. Por su parte, CGT asegura que el seguimiento está siendo del 70% entre los trabajadores que hoy pueden hacer huelga, es decir, aquellos que ni están de vacaciones ni librando o que no tienen asignados servicios mínimos. Lo explica Pedro Mula, que es miembro del Comité Provincial de Renfe por CGT. Dado que Renfe o el Ministerio, como siempre, está poniendo unos servicios mínimos totalmente abusivos y también, dado la época que estábamos con vacaciones y licencias, bueno, estamos satisfechos del seguimiento que está habiendo. La huelga de hoy es parte de las movilizaciones que lleva convocando CGT para protestar por la entrada de operadores privados al transporte ferroviario y porque consideran que este gobierno y el anterior apuestan por unos trenes solo para la élite. Pedro Mula. Tanto este gobierno como los anteriores están apostando por un ferrocarril de élite, un ferrocarril que solo es utilizado por un 2-3% de la población, en decremento de lo que es el ferrocarril público convencional, que es el usado por la inmensa mayoría de los españoles. Entendemos que es un despilfarro y en una época de crisis se debería apostar por un ferrocarril que satisfaciera las necesidades de los usuarios.